Este programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Hoy, en el quirófano de Voz Populi TV, le veremos el cuerpo humano al de la Colombia Humana. Ojo, oxígeno, oxígeno, por favor, que empezó a respirar mal por la decisión. ¿Qué oxígeno va a necesitar? Si este es lo que sabe respirar por la herida. El bolívar y el peso se igualarán con el dólar, pero cantando. Y nuestros reguetoneros se fueron a aprender con los maestros de las protestas. Que lo que hagan con la boca no lo corren con el cuidadito, cuidadito. Aquí estamos, como todos los domingos, en Voz Populi TV. Una pizca de humor para nuestra dura realidad. Me encanta saludarlo, Padrino. Hombre, feliz de estar contigo, Jorge Alfredo, y de estar con todos los televidentes de Voz Populi para mamarle gallo a la realidad, para reírnos un poco a esta hora. Además, cerrar la semana con una sonrisa y una reflexión. Y una reflexión, claro que sí. Entramos en materia para el dinero. ¿Qué sube y qué baja esta semana? Oye, suben definitivamente los ciclistas colombianos que están participando en la Vuelta a España. Mira, tenemos cuatro capos. Nairo Quentana, Rigoberto Urán, Esteban Chávez y Superman López. Ah, ¿verdad? Cuatro que pueden ganar. Pero sobre todo me interesa destacar cómo nuestros ciclistas son ejemplos. Tienen ganas, quieren ganar, participan, trabajan, disciplina. Cosas que debiéramos tener nosotros. Sí, mentalidad ganadora. Yo también tengo mentalidad ganadora. Soy la ciclista del momento. Donita, ¿qué haces de cicle y de uniforme y ciclista? Ay, don Jorjito, es que me dediqué a estudiar ciclismo. ¿A estudiar? Claro. ¿Ah, sabe de ciclismo? Sí, pregúntenme ustedes lo que quieran de ciclismo. De ciclismo, de materia ciclista. Esa joda, pregúnteme. A ver, ¿quién quiere preguntar? A ver, Paco, a ver. A ver, ¿de qué va a quedar Rigoberto Urán en la Vuelta a España? Yo que voy a saber, huevón. ¡No! Ignora, eso no... ¡Ay, no, era por romper el hielo! ¡Ay, ya! A ver, ¿quién se quiere subir a esta bicicleta? ¡Ey, yo también quiero ser campeona! ¡Premio en montaña! Nos ganamos con señorita. Bueno, ¿y qué está bajando, padre? Baja la sociedad colombiana. Mira, no es posible, la policía nos acaba de decir, que cada día 40 menores cometen delitos. ¿Dónde están los papás? Yo quiero ser claro en esto, la responsabilidad primero es de los padres, del papá y de la mamá. Eso no es a distancia, hay que estar cerca, hay que acompañarlos. Definitivamente hay que cuidar a los hijos. Hay que tener mucho cuidadito con nuestros hijos y hay que tener mucho cuidadito con los maestros que ya anunciaron un paro para este martes y este miércoles en Colombia. Mierdadito, cuidadito, que a la hora de enseñar también están enseñando cómo gritar y marchar. Mierdadito, cuidadito, cuidadito, que merecen algo más que un simple ibuprofeno. Mierdadito, cuidadito, 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 cuidadito. Mierdadito, cuidadito, cuidadito. Que tenga 14 emisoras para difundir allá en Venezuela. ¿Y son emisoras FM? No. No creo que sean FM, ya eso cambia ahora. Ahora son fuerzas milicianas. FM, fuerzas milicianas. Bueno, eso sin contar para agregarle a su vainazo que Maduro está diciendo que sí sabía las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela, mentira. No sabía, no sabía. Llegaron los juguitos sin Mexida para que refresquen las gargantitas sin Mexida. Con ella, con ella Ay, pero se me sé, porque está en arisco Vea, se me sé, juguito de manzana Porque ya no tiene sotana Este es para yo, se me sé, juguito de mango Porque ya no tengo rango Ay, qué bonito Y este es para usted, se me sé, juguito de lulo Porque ya no... ¿Y Nora? ¿Qué? Ya, se me sé Bueno, sí, ya Más bien vamos al cirófano de 2 Pobli TV Para ver a quién tiene hoy Nuestro doctor Gali, Galeno Allá en la sala de cirófano Ok Buenos días señores Buenos días doctor Nombre del paciente Gustavo Retro Ok ¿De dónde viene el remitido? De la clínica Colombia Humana Doctor, su situación es crítica Presenta laceraciones en la parte izquierda Por culpa de la derecha Bueno, ¿cómo está respirando? Está saturando demasiado Sí, sobre todo en el congreso y en los medios ¿Frecuencia cardíaca? Muy agitada doctor A este señor hay que ha intervenido rápidamente Usted sabe que él es propenso a los paros Bueno, empecemos Bisturí Seca Sí doctor Que me seque Bisturí Ok señores, voy a hacer incisión Opa Seca Sí doctor Usted no, que me seque Gracias Ojo, oxígeno, oxígeno Por favor, que empezó a respirar mal por la incisión ¿Qué oxígeno va a necesitar? Si este es lo que sabe respirar por la herida Pinzas Perfecto Con cuidado Señores En este momento Le acabo de sacar el apéndice ¿El apéndice? Pero si ese es maduro Por eso Eso es lo mismo Uno sabe que existe Pero no sabe para qué sirve Va para patología, ¿no? Sí Seca ¿Sí doctor? Usted no, que me seque Sí ¿Sabe qué hermano? Por difícil y complejada que sea esta profesión Yo la amo hermano Por ejemplo, en este paciente Ya la cirugía está dando sus frutos Con mucho cuidado por favor Sí, 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 sí Trata ese órgano con mucho cuidado Porque puede servir para ser donado ¿Donado? ¿Y a quién? Pues al hijo o al hermano Que también están aspirando Padre, el dinero ¿Cuál es la cifra de la semana? La cifra de la semana Jorge Alfredo Son los 150 mil millones de dólares Que se gastan los consumidores de heroína, cocaína Y otros alucinógenos en Estados Unidos Definitivamente La enfermedad de los consumidores en Estados Unidos es ¿Cuál? La periconítica Sí, mínimo 150 mil millones Es una barbaridad Mucha plata ¿Quién sabe qué es la polarización? Pregúntame ¿Qué es polarización? Uy, no, ni idea la verdad Yo no sé Eso es con... Hay polis de mucha gente, ¿no? Como dice, para el polo norte Y traer osos polares Es que me está dando risa Algo múltiple, no sé Varias cosas ¿Polarizaciones en cuanto a química? ¿Polarización? Como algo opaco Es que me está dando risa Polarización Uy, no sé Pues que es como... ¿Cómo generar algún conflicto o algo así? Como, no sé, alarmar de la gente Como rivales, no sé Sí, se nos pongo algo así Algo urbano Poli... Poli... Ah, sí Es que me está dando risa Polarización No, la verdad, no sé Para qué te digo mentira ¿Será como del medio ambiente? Es como la polución en el aire o algo así O sea, polarizar los osos Volver a los colombianos Es que me está dando risa No sé cómo hay que asociarlo No, paso Como a un polo Como los extremos de los polos Polarización Dividir a las personas, puede ser Según lo que piensan Que se divide entre dos ideologías políticas Que dado el caso, pues se generan conflictos Por las mismas opiniones que se generan La división de ideales muy marcadas Que se puede dar en este caso Como los políticos que sea entre Petro y... Y Uribe Es que me está dando risa Burla virtual Pregunta de la semana ¿Sabe usted qué es polarización? A. Conclusión del adagio popular que dice Que no se entere la izquierda lo que hace la derecha B. Un encuentro de tomadores de pola C. Que tiene dos extremos Extrema izquierda y extrema derecha D. Todas las anteriores Resultados al final de la emisión Burla virtual Padre, ¿qué es polarización? Déjame busco aquí Para que nos quede bien claro Polarización Es el proceso por el cual La opinión pública Se divide En dos extremos Opuestos Ahora, también se refiere A las facciones Extremas De un partido político Que gana espacio O apoyo Dentro del mismo C. ¿Sí, doctor? C. ¿Sí, doctor? C. ¿Y esta vaina? No, 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 no Mire que ese Estas Estas bolsas no me gustan para nada Pues le van a tener que gustar, doctor Porque con lo que hay adentro Es con lo que le van a pagar, ¿oyó? ¿Adentro? Miri, ¿verdad? Oiga, a ver Por favor Con mucho cuidadito Cuidado Cuidado ¿Cómo? Que me seque Sí, doctor Doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué está sonando así? Porque tiene el corazón comprometido ¿Qué quiere? Comprometido Pero con la campaña De Holman Morris ¿Ya sabe qué? Les voy a confesar algo Yo porque soy un médico Ético y correcto Pero Fácilmente yo podría vender Cada uno de estos A 10 millones de pesos ¿Cómo se le ocurre, doctor? Si el tráfico de órganos Es un delito ¿Cuál tráfico de órganos, hombre? Yo estoy hablando Desde Esta belleza de zapatos Ok, seca Sí, doctor Usted no Porque me seque Sí, cierto Gracias Ya Ok, yo creo que listo Futura Perfecto Ok, yo creo que Me quedó muy bien Ok Una última puntadita Y ¿Cuál puede ser el oso De la semana, padre? El oso de la semana Puede ser El que hizo El SENA El Servicio Nacional De Aprendizaje Que suspendió La licitación De 730 mil millones De pesos Que tenía Para la modernización De los sistemas Tú sabes que El procurador Fernando Carrillo Les hizo unas recomendaciones Y suspendieron La licitación A esa velocidad No creo que pueda Crecer el SENA No Oiga, Súmese Difícil que crezca Súmese El peso ante el dólar Oiga, Súmese Es que esta joda Se ha desvalorizado Tanto Súmese Que yo no sé Si tenga aquí 50 mil pesos O 50 mil duques Oiga, yo no sé ¿Cierto? Estamos graves ¿Cierto, Súmese? ¿Sabe qué? Enfrentamiento de monedas Al estilo dos popos Hoy presentamos La guerra de las monedas Por un pulso en la divisa Una guerra se divisa Y el bolívar Y el peso Caen por su propio peso Baje Baje si es muy guapito O lo bajo yo No me ha bajado El yuan Que tiene peso Me va a bajar Este falso Que en vez de pesar De a pesar Jefe Me va a ayudar a subir ¿Y qué tan devaluado Está usted? Muy 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 devaluado ¿Qué tan devaluado? ¿Usted ha visto La imagen de Ivancho? Yes Pues está un poquito Más arriba No busquen alternativas Si canta el villano y cuben Pues al peso y al bolívar Dile si mi precio sube Yo seguiré estando arriba Y ustedes dos en las nubes Si me ayuda de raíz Y mi divisa nivela Le traigo medio país Y un cuarto de Venezuela La divisa no me importa Tan solo me causa risa La divisa no me incumbe Ni el mono que da la visa La divisa no me afecta Pero sí pido deprisa Que alguien venga y me explique ¿Qué carajos se divisa? El valor de su chequera Es el mismo de sus polios Porque el billete que quiera Robarse con el petróleo No le va a servir siquiera Para fugar monopolio Ayúdenme a mí por Dios A subir un poco el precio Que yo le extraí todos Y ahí le muestro mi aprecio No hable mal de este billete Sea un poco menos cruel Así no crea el bolívar Ha subido de nivel Lo que sé que aquí Maduro Ha llevado el timonel Este en los baños Se ha vuelto El reemplazo del papel Aunque el peso se me inclina Y al bolívar hoy al ruido Yo sigo siendo la mina Que a las malas los domino A mí me interesa China Ustedes son cuentos chinos Y colorín colorado Seguimos arrodillados Oiga, el dólar definitivamente Es que está como Maradona Oiga ¿Maradona por qué? Sí Es que ya no lo cambias nadie Oiga No Dora, por favor Bueno Vamos a un pequeño corte de comerciales Pero no se muevan Que como dirían los que están construyendo La joda esa del túnel Puede de la línea Todavía nos falta mucho Y miren ya nuestra cuenta aquí Arroba Voz Populi Oficial Instagram Oiga, sí Oiga, ya tenemos tantos seguidores Que yo con esos seguidores Ya podría ser congresista Y esa cosa Y tener una curul Y esa hora ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Uy, ya más de 60 Sí, 61 mil Ya está ya Fuerza ahora Sí, sí Resultados burla virtual A la pregunta de la semana ¿Sabe usted Qué es polarización? El 50% no quiso responder Si respondían los de la izquierda Y el otro 50% Tampoco quiso responder Si también iban a responder Los de la derecha Urla virtual Oiga, don Jorgito ¿Y por qué tan callado? Pues porque normalmente digo aquí Voz Populi tiene una pizca de humor Para nuestra dura realidad Ay, ay Y fue hasta que lo metió Y se salió con la suya Es que usted no ha estado Pero es una retaquilación Pues es la frase El eslogan Bueno Vamos con mi sesión Y Nora en la televisora Que deja el rating más alto A su mes Que minifalda de fufurufa Oiga Esta es la sesión Y Nora, por favor Y lo que más gusta En el programa A su mes Ay, no se escandalice A su mes Vamos con las imágenes Pobre Es que bandera es en el bosque La bandera de Venezuela Qué belleza, ¿no? Tremenda obra Que hemos inaugurado hoy Para el transporte público De La Guaira Allá está el pueblo Mira Saludamos Ya lo vamos a atender Ay, pero miren eso Maduro ¿A quién estará saludando? Oiga, mire ¿Será que su pueblo Es como su mandato? ¿Invisible? Siempre estará libre Porque es nuestro ¿Otra? Ay, Virgen Santísima ¿Cómo haría ese señor Para salvarse? Ay, ¿será que está protegido Por la JEP? A ver, Otrica Ya están las iglesias Hay ladrones rezando Miren Ay, pero rezando Que al que le robe No se vaya a voltear Miren Padre, tarjeta amarilla Y tarjeta roja ¿Para quién? Miren, la tarjeta amarilla Sin duda Para el incendio De la Amazonía Esto es muy grave ¿Sabes por qué es grave? Porque el 30% De las especies Del planeta Están ahí en la Amazonía Mire aún más De las 200.000 toneladas Que se recogen Que recogen los árboles Del carbono 70.000 Lo hacen en la Amazonía Es algo muy grave Por eso, tarjeta amarilla Y tarjeta roja Sin duda Es para la justicia colombiana El mensaje Que ha enviado En estos días Con el caso Del ex magistrado Francisco Ricaurte Del cartel de la toga Sí, no Es terrible Porque tú sabes Que se dio por vencimiento De términos Por favor ¿Cuál es el mensaje Que se le envía A la sociedad? Que quien tiene plata Para buenos abogados Le va bien Y al que no, no Bueno, hablando de corrupción Nuestros youtubers Del grupo Salpicón Se fueron a denunciar A los políticos Que ahora En época de elecciones regionales Prometen cosas No cumplen Trasteo de votos Y sobre todo Algunos que son cínicos Se inscriben Teniendo cuentas Tenientes con la justicia Que están Al estilo de los políticos Don Diego ¿Hasta dónde nos vinimos hoy? Hasta la registraduría Pero no a darle Para la registraduría ¿Entonces a quién? A los políticos Que son tan descarados Que vienen hasta aquí Escribirse Teniendo problemas No, no, no Eso toca a denunciar Ay, claro Démosle duro Hoy la denuncia Hoy la denuncia La hacemos Es para algunos partidos Que han otorgado aval A unos cuantos torcidos Que sabemos que hablan lindo Cuando están de candidatos Pero llegan a buscar La tajada del contrato En campaña Siempre ofrecen Tamal de carne Y de pollo Con tal de que Los marranos Con votos Muestren su apoyo Pero después De que pasa La época electoral Para el pueblo Que dan las hojas Y para ellos El tamal Tenga en cuenta Si le ofrecen Una teja Y un ladrillo Que lo que hoy Le dan mañana Se lo sacan Del bolsillo Porque hay más De uno que aspira Para ser un mandatario Y en vez de hoja De vida Lo que tiene Es un prontuario Hay muchos Que sin problema Aquí vienen Y se escriben Mostrando Que como vivos Del chanchullo También viven Y estando arriba Se untan De coimas Y fechorías Pues saben Que la justicia Va a soltarlos En dos días En campaña Llegan todos A piquearnos Y abrazarnos Se las dan De redentores Pa' luego Crucificarnos Cuestran las caras Más nobles Y hasta los vestos Más bellos Y luego no dan La cara Ni en la misma Casa de ellos De la misma Debemos Debemos tener Cuidado Y mirar Por quien votamos Pues si lo hacemos Por plata Después Pa' que nos Quejamos Esos que en campaña Muestran Puras caritas De ovejas Son los que después Nos pican Convirtiéndose En abejas Investigue y analice A esos que están En las vallas Que si usted No abre los ojos Ellos abren Las agallas No se deje convencer Por dos pesos Por un lote Fíjese bien Por quien vota Para que el voto No vote Vamos hermano Vamos a ver si conseguimos Uno bueno Uno bueno Vamos a ver A votar bien A votar bien Padre Linero ¿A quién echamos ojo Esta semana? Bueno Vamos a echarle ojo Al paro de maestros Hay que estar bien Atentos a eso Bueno A la participación De los colombianos De los ciclistas Colombianos En la vuelta A España Y también hay que echarle Ojo a lo que pase En el congreso Tú sabes que está Esa discusión Esa polarización Oye En vez de eso Por favor Proyectos de ley Que ayuden al pueblo Que ayuden a la gente Y échale en el ojo A ver si le llegó la carta Padre Cuando le llega la carta Para uno estar ahí Haciendo Digo yo Hasta ahí Bueno Échale en el ojo Pero no se ponga así serio Ya usted no es padre Oiga Échale en el ojo Échale en el ojo A Blue Radio Ahí estamos De lunes a viernes A las 4 de la tarde Usted si nos escucha Ah Usted también Habla ahí Con los monólogos De los Esa joda Y eso Tú sabes Tú sabes Bueno Échale en el ojo A Instagram Si me sé Ahí lo dije bien Vox Populi Oficial Si nos sentamos ahí Perfecto Perfecto Muy bien Listo Misión cumplida Yo creo que esta cirugía Fue todo un éxito Ya le cerré la decisión Doctor Primero mal que usted No es de derecha ¿No? Porque si no había guardado Un poquito de hilito Para cerrarle también La boquita Perdón Bueno Por favor Sé que me Sí doctor Que me sé ¿Qué? Sí doctor Yo nunca había visto Un doctor Que sudara tanto No Pero es que eres Muy comprometido Con los pacientes No 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 ¿Cuál comprometido? La verdad Yo estaba sudando Era del miedo Tan berraco Que este mal Se levantara Y se lanzara No a la presidencia Ha 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 Gracias por ver el video.